Chupenme, mero. Va de ser, ser. Miren, me voy chupenme, mero. Va de ser, ser. Miren, me voy chupenme, mero. Va de ser, ser. Miren, me voy chupenme, mero. Va de ser, ser. Miren, me voy a resquear. Miren, me voy a resquear. Tomeo, me voy a resquear, me voy a resquear. Ok. Ya está aquí, tío.